Yo, Francisco Vargas, responsable y coordinador de la Academia C, Chancay de Club Sport Boys. Coméntenos, por favor, sobre esta apertura en nuestro distrito. Bueno, nosotros hemos visto por conveniente tener unas categorías que sean competitivas, ¿no? Y entonces hemos optado por traer el Sport Boys a Chancay y que los jóvenes tengan oportunidades de hacer pruebas en el Sport Boys, tanto en la reserva como en el primer equipo, ¿no? Y también queremos que los niños tengan niveles competitivos para que puedan afrontar campeonatos en Lima, campeonatos a nivel nacional y, quién sabe, internacionalmente, ¿no? Pero nosotros queremos que los niños y jóvenes chancayanos puedan obtener esa, mostrarse a nivel nacional. Dios quiera, internacionalmente, ¿no? Por supuesto. ¿Qué requisitos se necesitan para ser parte de la Academia C, Chancay? Requisitos tener las ganas de jugar fútbol. Las ganas de jugar fútbol es un requisito muy indispensable, ¿no? No hay otros jóvenes que hemos logrado ver que van a entrenar con ciertas, este... Muchos juegos, ¿no? Acá no. Acá vienen con disciplina, con ganas de entrenar y ese es el mayor requisito, ¿no? Para que jueguen, sí. ¿Dónde son las inscripciones? ¿Cómo? ¿Cuándo comienzan las clases? Las inscripciones ya están abiertas acá en la calle López de Zúñiga, número 290. Las clases comienzan en mayo. La inauguración es el 4 de mayo y ahí empiezan todas las operaciones en Torre Blanca, ¿no? En Torre Blanca va a ser el centro de entrenamiento. ¿Campo Deportivo de Torre Blanca? En Campo Deportivo de Torre Blanca, sí. Así es. ¿Qué tal? Coméntenos, este... ¿En qué horario son las inscripciones? ¿En qué horario van a ser las clases? Las inscripciones van a ser de lunes a viernes en calle López de Zúñiga, ¿no? De 9 a 5 de la tarde. Y los entrenamientos van a ser lunes, miércoles y viernes en el campo de Torre Blanca. Y sábado y domingo son los partidos de práctica, bueno. Sí. ¿Quiénes van a estar a cargo de estos entrenamientos? Los entrenamientos son entrenadores calificados y capacitados del Sport Boys del Callao, ¿no? Inclusive los mismos dirigentes van a venir periódicamente a ver cómo están entrenando, ¿no? Porque tienen una visión. Lo de que el Sport Boys del Callao tiene la visión de que los lleven esa línea, ¿no? Que los jóvenes tengan esa línea, que tengan ese entrenamiento exhaustivo para que logren muchos campeonatos, ¿no? Sí, así es. ¿Ustedes han pedido tener una sede acá del Sport Boys? Sí, nosotros solicitamos y firmamos el convenio, ¿no? Nosotros, yo con mi socio Edgar Changanagui, hemos optado y firmado el convenio con Sport Boys para que sea acá en Chancay. Sí, nosotros somos chancayanos, pues nos hemos jugado todos los campeonatos a vivir por haber, ¿no? Y ahora nos toca apoyar a los niños y a los jóvenes, sí. ¿Nos repite la dirección donde son las inscripciones y el horario? Calle López de Zúñiga, 2.90, el horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.